Ahora le vamos a presentar a un mexicano aquí en Denver, que da vida a la madera reciclada, continuando con una tradición familiar que se remonta hace más de un siglo. Veamos el siguiente reportaje de nuestro camarógrafo Eric Sandoval, con la colaboración de Génesis Samayoa. Bienvenidos a mi taller de creación, The Rusty Collection. Yo me llamo Enrique, aprendí desde muy niño a saber apreciar el arte, en este caso muebles. Mi bisabuelo empezó todo esto, él construía carretas, las exportaba a la Ciudad de México y a Monterrey, desde Coahuila. Hubo muchos muebles que desde Torreón, Coahuila, los exportaron a Nueva York, a la Ciudad de México, a gente muy importante del gobierno. Creo que lo que hago es artístico, obviamente, pero eso simplemente lo dejo a las personas a que juzguen. Mis muebles son de pura madera, que es madera vieja, que ya se utilizó, y el 80-90% de lo que yo diseño es madera reciclada. Mi padre y yo hacemos este tipo de muebles en todo el estado de Colorado. Cada mueble que yo hago, se queda una parte de mi vida allí, impregnado. No lo veo como un sueño americano, porque así estuviese en México, estaría haciendo lo mismo. Tengo mucha suerte de poder vivir de lo que me gusta y ser feliz de esa manera. Una gran tradición. Ahora entramos al mundo de los deportes.